El nivel de alerta en el Popo subió a color amarillo fase 3. En los días más recientes aumentaron las fumarolas, las explosiones, la expulsión de material incluida, una lluvia de ceniza que afectó a Puebla y a buena parte del Valle de México. Si la actividad continúa en aumento, el semáforo podría entonces pasar ahora sí a color rojo y el gobierno comenzaría los planes de evacuación de la zona más cercana al volcán. Pero ojo, por ahora no hay peligro para la población ni es necesario abandonar esa zona. Lo que sí puede suceder es que se modifiquen algunos aspectos. Por ejemplo, 40 municipios de Puebla tuvieron que suspender clases hasta nuevo aviso por la caída de ceniza. Clases presenciales continúan en línea. El Popo ha estado activo desde 1994 cuando comenzó su etapa eruptiva tras 56 años dormido. Desde entonces el acceso a la zona está restringido.